Ejercir enfermería en Estados Unidos con US Nurses Buenas tardes para todos, mi nombre es Alex Ariza, manejador de casos de US Nurses En esta área de la empresa lo que hacemos es gestionar la documentación de todos nuestros aplicantes y asegurarnos de que llegue de la mejor manera a los Estados Unidos para que su educación sea aprobada El día de hoy estamos con Mónica Rincón, hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mónica, cuéntanos un poco sobre ti, ¿qué haces, a qué te dedicas? Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mónica Rincón, soy enfermera de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy trabajando en la clínica del Contri Pues estaba aplicando a este proceso que ha estado muy interesante y estoy muy contenta de estar acá Gracias Bueno Mónica, cuéntanos, ¿cómo te enteraste de US Nurses? ¿Cómo nos escuchaste por primera vez? Pues la primera vez fue, primero fue una referencia por una amiga que creo que trabajó con César en E-Excel Ok Y después me referenció como tal a US Nurses Empecé a mirar videos en YouTube y empecé a ver todos los videos de él y de a poco me fui informando del plan y el proceso que él había hecho Excelente ¿Y cómo tomaste la decisión de iniciar con nosotros? Pues para convencerme primero, tuve que ver muchas veces el video de César por lo que él contaba que tuvo que presentar muchas veces los exámenes pero cuando ya él muestra que finalmente sí se puede, pues me motivé me motivé para hacerlo y para empezar Súper ¿Cuándo tomaste la decisión de iniciar, qué te dijo tu familia o las personas que te conocían cuando les contaste que habías iniciado en el proceso, qué te decían? Pues mi familia, pues en un comienzo estuvieron muy sorprendidos y como que les dio un poquito duro porque de pronto saben que uno se va a ir pero después ya explicándoles todo, se han venido animando y ya me han venido apoyando en el proceso Bien, bueno Mónica Ya estando dentro del proceso, ¿qué tanto tardaste en reunir esa documentación inicial que se pedía? Me demoré, tal vez por lo que se me cruzó con la pandemia porque todo fue un poco más retrasado porque la secretaria de la universidad tuvo que instalarse en la casa y cambiar totalmente los procesos pero a pesar de eso creo que me demoré como un año más o menos pero fue sobre todo por la pandemia, por la dificultad de conseguir los documentos ¿Tú estuviste en esa época en la que pedían todo el contenido programático y todas las cosas? Sí, estuve en esa época y me tocó pedir todo el contenido y tocó cambiarlo varias veces porque César en uno de sus videos él recomendaba que revisáramos bien la información y los datos porque a veces pasa que sin querer que incluso a la secretaria se le puede pasar datos y efectivamente antes de yo enviarlo a traducir empecé a revisarlo y pues habían varios errores entonces sí es bueno que uno mismo revise cada uno de los documentos y eso me tomó un poquito más de tiempo Claro, claro Bueno, una vez que enviaste tus papeles ¿Cuánto tardaron allá de Nueva York en darte una respuesta de que había sido aprobada la educación? Esos, la solicitud y los papeles los enviamos en agosto del año pasado y me llegó el resultado de la aplicación en abril Agosto, en octubre, en octubre, en febrero, marzo, febrero, marzo, febrero ocho meses ocho meses aproximadamente Y cuando recibiste como esa aprobación de que lo que habías estudiado era igual o mejor que lo que se estudia allá en Estados Unidos ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? No, pues fue un momento muy feliz no lo podía creer porque obviamente uno queda con la incertidumbre de que los papeles sí sean o sea, que quede como algún espacio o alguna materia faltante que falte suplir para ellos Sí Entonces, siempre estaba como con la intriga además que había escuchado que varios procesos los han tenido que cancelar y volver a empezar los papeles pero con César ha sido todo muy fluido porque como a él, a uno le da los tips para que sepamos cómo enviar todo correctamente pues gracias a todo el trabajo de ustedes todo ha sido más fluido Entonces, muy contenta porque fue efectivo o sea, envié los papeles y de una vez hubo respuesta de aprobación Bien Ese periodo en el que envías tus papeles desde que envías los papeles hasta que recibes la respuesta como que esos ocho meses de espera pues como fueron para ti pensaste como, ¿será que esto no va a salir? o más bien no estabas preocupada por eso Sí, produce mucha ansiedad produce mucha ansiedad porque no se sabe pues qué es lo que van a decir a veces pensaba mucho en eso, me estresaba mucho tuve que como que calmarme y bueno, tomarla suave porque siempre son mínimo seis meses la espera pero a pesar de la ansiedad pues afortunadamente ya llegó la respuesta ya estoy más tranquila para ya ahora enfocarme en estudiar en estudiar y presentar el examen Excelente Bueno, Mónica, ya que tienes la aprobación y la autorización para presentar tu examen ¿para cuándo lo tienes agendado? Recientemente lo agendamos para octubre Para el 22 de octubre en Miami se va a presentar el examen en las horas de la mañana Y en este momento, ¿qué estás haciendo para prepararte para ese examen? Ahora pues leyendo mucho estoy leyendo el enclex pues lo terminé de leer y ahora estoy repasando la sección de preguntas y respuestas repasando varias veces analizando valores y datos porque hay cosas que son de comprensión de lectura pero hay otras que también son de memoria de ciertos datos específicos entonces como sacando lo más importante y sí, repasando mucho los ejercicios ahora la siguiente semana mi manejador de casos me programó un examen para un simulacro entonces voy a empezar a presentarlos Excelente cuando dices que estás leyendo te refieres al libro de Saunders, al naranja, ¿sí? Sí ¿Tú tienes el azul también, el de Kaplan? No, ese no lo tengo ahora Lo estás preparándote netamente con el naranja Con el naranja El Saunders Sí, el Saunders Excelente Bueno, y durante el proceso desde que iniciaste hasta el día de hoy porque todavía hay cositas que hacer ¿Cómo te sentiste con tu manejador de casos? ¿Se te apoyó en todo lo que necesitaste? Sí No, me he sentido muy bien con el manejador de casos porque han estado muy pendientes del proceso la respuesta ha sido oportuna cuando he necesitado cosas o ajustes en el cambio de los documentos o de la inscripción de los datos él siempre ha estado ahí me ha estado ayudando y no, ya ha sido efectivo todo porque hemos programado o sea, ha sido tan efectivo que incluso yo recibí varias llamadas de otros asesores después preguntándome como por el paso del no sé de todo o sea, como desde la mitad y cuando yo les dije no, yo ya estoy inscrita ya presenté el examen ah, qué pena espera, actualiza acá sí, me llamaron como dos personas súper, súper sí, sí bueno, Mónica excelente entonces felicitaciones por estar en el proceso porque has avanzado todo esto te deseamos mucha suerte en tu examen y gracias por estar aquí contándole a todos cómo ha sido el proceso ah, bueno, no muchas gracias a ustedes a Ives Norses porque nos han apoyado porque nos han facilitado este proceso y que es una nueva oportunidad de vida y también pues profesional entonces muchas gracias por la invitación también y por todo el apoyo gracias